¿Sería usted un control de precios de los alimentos, de las medicinas, de los servicios públicos? Hay que romper los monopolios. ¿Establecería un control de precios? El Estado tiene que haber un rol, porque es demasiado abuso que todas las farmacias se pongan de acuerdo, porque ese es el monopolio, se ponen de acuerdo, oye, mañana va a costar el paracetamol a dos soles, ¿ya? Y todos le ponen a dos soles, pero no han preguntado al pueblo si el Estado les ha aumentado esos dos soles más en sus salarios. Hay que cuidar a la familia. Usted sabe de que la familia cuando... Pero una cosa es regular y otra cosa es controlar los precios, poner el control de precios. No, es regular. Ok, ahora, reforma tributaria, hay que aumentar los impuestos, hay que establecer un impuesto a las sobreganancias, a las fortunas. Sí, yo creo que los hermanos... En el Perú tenemos diferente ingreso de riqueza. Los que tienen mucho, los que tenemos más o menos, y los que tienen poco.